Bueno, buenas noches. A nombre de la Asociación de Neonatología para el Estado de Oaxaca, es para mí un honor presentar en nuestra octava ponencia del año 2024 al doctor Horacio Osiovich, quien tiene la siguiente trayectoria. Bueno, él es graduado de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, hizo sus estudios en pediatría en la Universidad de Queens en Canadá, posteriormente continuó sus estudios en neonatología en Maternidad Sarda, Buenos Aires. Tiene además otros estudios como es el Fellowship en Investigación de Neonatología por parte de la Universidad de Alberta, Canadá. Además, es director del programa de entrenamiento en neonatología por parte de la Universidad Alberta y British Columbia, donde además es jefe de la División de Neonatología y es profesor clínico de pediatría de dicha universidad. Él es actual miembro de la Junta Directiva de EPIC Latino. Y el día de hoy nos complace presentarlo para que nos pueda contribuir con el tema de enterocolitis necrotizante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Agopar, y muchísimas gracias por la invitación y a todos los amigos de México. Lo que hoy voy a hablar es acerca de lo nuevo o que existe en enterocolitis necrotizante. Sabemos que enterocolitis necrotizante continúa siendo uno de los problemas más comunes y serios en la USIN, con una incidencia de aproximadamente 7% en recién nacidos de 500 a 1.500 gramos y una mortalidad de 30 a 40% en aquellos que requieren cirugía. Y está también asociado con un alto riesgo de problemas neurológicos a largo plazo, especialmente en aquellos niños que requieren cirugía. En los Estados Unidos, el costo de tratar enterocolitis necrotizante, y esto ya fue hace más de 10 años, era entre 500 millones y un billón de dólares. Esta es información del Canadian Neonetat Network, que muestra la incidencia de enterocolitis necrotizante en niños que hay menores de 33 semanas. Como es fácil de observar, la mayor incidencia está en aquellos niños más pequeños, con una incidencia de hasta 15% en aquellos que nacen en menos de 25 semanas, y esa incidencia va a bajar con la edad gestacional. Este data también es del Canadian Neonetat Network, y lo que básicamente muestra es lo que ocurrió en el año 2022 en 33 USINES de nivel 3 y 4 en Canadá, los tratamientos que recibían estos recién nacidos. Como ven, está dividido entre el tratamiento médico, la parotomía, la presencia de un drenaje o la combinación de ambas. Y esto muestra por peso al nacer, y obviamente a menor peso de nacimiento, mayor la cantidad de enterocolitis necrotizante. Una de las cosas que es importante, que no solamente hay que pensar con enterocolitis en problemas a corto plazo, pero si no es muy importante cuáles pueden ser los problemas a largo plazo. Y en esta gráfica están demostrados todos los problemas a corto plazo, que pueden ser generales o los problemas en sí gastrointestinales. ¿Y por qué es importante pensar en los problemas a largo plazo? Como ven aquí, este es un estudio donde se ponen niños, donde se compara niños con enterocolitis necrotizante, sin enterocolitis necrotizante y en aquellos que recibían cirugía. Y como ven, la incidencia, por ejemplo, de displasia broncopulmonar, o de sepsis tardía, o de retinopatía, o de muerte, era mayor en aquellos, no solo que tenían enterocolitis, pero sino aquellos que tenían enterocolitis que requerían cirugía. Lo que muestra en este gráfico es problemas de neurodesarrollo a largo plazo en niños que sobrevivieron de enterocolitis necrotizante, y lo que se ve es que aquellos que tuvieron enterocolitis necrotizante tenían problemas neurológicos a largo plazo, con una mayor incidencia de aquellos que no tuvieron cuando estaban controlados por la edad gestacional y el peso al nacer. Ahora, cuando encima comparamos aquellos que tuvieron enterocolitis quirúrgica o no quirúrgica, aquellos que tuvieron enterocolitis quirúrgica, el auca neurológico fue aún mucho peor que aquellos que solamente recibieron este tratamiento médico. Entonces, es muy importante empezar a pensar cómo está influenciado lo que pasa en el abdomen con la enterocolitis necrotizante y lo que pasa en el cerebro. Y es importante pensar en este eje intestino cerebral. Entonces, tiene varios componentes. Uno es el sistema nervioso central, otro es el sistema nervioso entérico, el otro es el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, y el otro es el sistema nervioso autonómico. Entonces, es muy importante pensar cómo comienza todo el daño a nivel digestivo con la disbiosis microbial, todo lo que ocurre adentro del intestino con la liberación que vamos a hablar más adelante de factores inflamatorios, proinflamatorios, antiinflamatorios que tienen incidencia en el sistema nervioso entérico, que a su vez, a través del nervio vago, se comunica con el sistema nervioso central. También con la liberación de estos factores antiinflamatorios se produce un cruce de la barrera hematoencefálica y eso produce daño neurológico a largo plazo. O sea que es muy importante pensar entre la conexión entre enteritis necrotizante y problemas cerebrales a largo plazo. Lo que ocurre es que hay un aumento de la neuroinflamación, desarrollo neuronal alterado, hay un retraso de la mielinización de oligodrindocitos, alteración de la expresión de genes en neurotransmisores y disrupción de la barrera hematoencefálica. Y eso es muy importante de recordar. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Y esto es bastante conocido por todos ustedes. Bueno, el número uno sería la prematuridad. Después tenemos una disrupción de la barrera de la mucosa, infección. Hay genes y hay algunos niños que están más predispuestos por algunos genes que predisponen. ¿Qué pasa con las alteraciones en la microvasculatura? ¿Qué pasa si un niño tiene una anemia muy, muy severa que puede llegar a aumentar el riesgo de enterocolitis? ¿Qué pasa en otras situaciones como un niño de término que a lo mejor tiene una asfixia severísima? ¿O aquellos niños que son muy bajo peso al nacer? ¿O aquellos niños con gastroquisis? ¿O si no, una cardiopatía congénita cianótica? Muchas veces tiene aumento de riesgo de enterocolitis necrotizante. La presencia de coriamionitis en la mamá aumenta el riesgo. El uso de fórmula y no de leche humana. Niños prematuros tienen una inmunidad que está retrasada. Y la presencia de desbiosis en el cambio de todos los microbios que hay en el tracto digestivo. Otro de los conceptos que es muy importante es recordar cuál es, no en la edad gestacional, sino el tiempo de presentación. ¿A qué edad corregida? Por lo general, se presenta la enterocolitis necrotizante. Por supuesto, cuanto más pequeño es el niño, más alta es la incidencia de enterocolitis necrotizante. Pero la mayoría de las enterocolitis necrotizantes ocurren entre las 28 y las 32 semanas corregidas. Entonces es importante recordar eso. Porque eso nos va a, como ven en este gráfico, la incidencia de enterocolitis necrotizante obviamente aumenta con la disminución de la edad gestacional. Pero el día de comienzo de la enterocolitis necrotizante, el número de, el día de comienzo es más alto en niños que son de más, de edad gestacional más pequeña. ¿Para qué? Para tener esa enterocolitis necrotizante hasta aproximadamente entre 29 y 31 semanas. Es muy importante diferenciarlo con lo que es la perforación intestinal espontánea, que también por lo general ocurre en niños pequeños, pero esta perforación intestinal ocurre por lo general en los primeros días de vida. Mientras que la enterocolitis necrotizante en un niño prematuro ocurre luego de varias semanas de vida. ¿Qué es la perforación intestinal espontánea? Es una necrosis focal de la capa muscular con hipertrofia de la mucosa. No hay inflamación o neumatosis. Por lo general está más común en niños de bajo peso y de baja edad gestacional y no tienen tanta mortalidad como una enterocolitis necrotizante. Por lo general está asociada en niños que recibieron menos esteroides antenatales y no se sabe por qué se lo ve más en niños que recibieron surfactante. Y hay aumento de la incidencia de esta perforación intestinal en aquellos niños que reciben en los primeros días de vida la combinación de indometasina para el tratamiento del ductus e hidrocortisona para el tratamiento a lo mejor de hipotensión. Los patógenos que se encuentran son pologenedar cándida y estafilococo. Y muchas veces estos niños no se encuentran muy enfermos y a veces uno le hace una radiografía para ver por cualquier otra cosa y encuentra una perforación neumoperitoneo. Cosa que es totalmente diferente a la enterocolitis necrotizante que para que eso se ocurra es lo que se llama la tormenta perfecta. Lo que ocurre en la enterocolitis necrotizante es una respuesta inflamatoria incontrolable en el intestino del recién nacido por lo general el prematuro y el prematuro muy pequeño. Se necesita por lo general la presencia de alimento que ese alimento va a hacer la colonización intestinal con patógenos y esto va a aumentar la respuesta inflamatoria del intestino inmaduro. Entonces en la patogénesis existen muchos factores. Existe un compromiso que puede ser lidiado por la inmadurez, la presencia de infección, la presencia de hipoxia, puede ser la presencia de bacterias que son patógenas, el hecho de usar diferente tipo de alimentación como fórmula, el lugar de leche de madre, el volumen que se utiliza. Esos son factores que pueden llevar a la presencia de enterocolitis necrotizante. Si uno ve más desde el punto de vista microscópico, lo que ocurre es que por lo general las bacterias que se encuentran adentro del intestino, hay alteración de ellas, también puede haber diferentes problemas genéticos y todo eso va a llegar a una disminución de la producción de mucosa, disminución de la inmunoglobulina A, puede haber las células endoteliales que no están tan juntas y eso puede llegar a una exageración inflamatoria a nivel tisular y eso va a llevar a una necrosis de tipo tisular. Entonces, ese daño de la mucosa ocurre factores desencadenantes como la infección, mediadores inflamatorios, inestabilidad circulatoria, la presencia obviamente de alimentación enteral, una defensa inmune que está disminuida, específica e inespecífica, todo eso puede llevar a una mala absorción, éxtasis del contenido sobre cimiento bacteriano y eso va a llevar a la liberación de endotoxinas, la distensión y eso va a producir un daño de la mucosa con la liberación de mediadores inflamatorios y este uno de los más comunes es la presencia en niños prematuros de la presencia de hipoxia, infección y prematuridad aumenta la expresión de los receptores de TOL4 que es la inmunidad innata en la mucosa intestinal. Estos receptores son activados por bacterias intestinales y son los que producen todo este año todo este daño por apoptosis y disminución de la proliferación y migración de enterocitos con aumento aún más de la respuesta inflamatoria. Entonces lo que vemos en este en enterocolitis necrotizantes es esta inflamación que realmente se va fuera a veces es difícil de controlar. ¿Qué es lo que aumenta la activación de estos receptores TOL4? La prematuridad la alimentación a fórmula si la microbioma está alterada isquemia anemia y qué es lo lo que protege lo que protege o inhibe la liberación de estos receptores de TOL4 la presencia de leche de madre el líquido amniótico factores de crecimiento oligosacáridos de la leche los prebióticos algunos agonistas de estos receptores la presencia de probióticos todo eso aumenta la cantidad y protege al recién nacido. El daño de la mucosa se produce a través de la activación de la cascada inflamatoria con aumento el factor de activación plaquetaria aumento del factor necrosis tumoral aumento de leucotrienes euterleucinas interferón y factores de crecimiento a su vez como es un niño inmaduro existe una disminución de la motilidad disminución de la digestión disminución de la absorción de la perfusión existe una limitada repuesta de anticuerpos disminución de inmunoglobulina A de linfocitos cambio de pH liberación de enzimas proteolíticas falta de factor de crecimiento y todo eso va a llegar a un aumento de la permeabilidad bacterial de la salud una de las cosas es que en Canadá estamos tratando de ver si se puede llegar a tener cero o disminuir de la mayor cantidad posible la incidencia de enterocolitis necrotizante y uno se fija en cuatro grandes cosas como es la presencia de la disbiosis o sea que el cambio bacteriano a nivel intestinal y eso se puede hacer a través de un buen manejo de antibióticos un buen control de antibióticos el uso de probióticos evitar por ejemplo el uso de antiácidos tener cuidado en cuando transfundir al niño y fundamentalmente está todo acerca de la promoción de la leche materna eso es muy muy importante entonces ¿cómo se puede al menos tratar de prevenir esta enterocolitis necrotizante? una de las cosas es utilizar protocolos de alimentación uso exclusivo de leche humana limitar el uso de antibióticos reducir el uso de antiácidos probióticos que es un tema bastante controversial ahora el pinzamiento tardío del cordón transfusión cuando transfundir cuando no transfundir osmolaridad qué tipo de osmolaridad usar una de las cosas que se ha descubierto y parece una cosa muy sencilla es que solamente con el uso de protocolos de alimentación se puede disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante entonces es importante que cada unidad tenga sus protocolos de alimentación que por lo general se hacen de acuerdo al peso y la edad gestacional del niño es importante que todo el mundo en la misma unidad siga los mismos criterios sino que cada neonatólogo aumente o disminuye la cantidad de por ejemplo de alimentación ya porque sí sin tener ningún protocolo la otra cosa es que se pensó es qué pasa con el incremento de la alimentación y si se aumenta la alimentación despacio o muy rápido y se tenía miedo que aumentando la alimentación muy rápida se podía aumentar el riesgo de enterocolitis necrotizante lo que se ve en este estudio en este meta análisis donde hay aproximadamente 4.000 recién nacidos y lo que se comparó es usar por ejemplo aumentar a unos 15 a 20 mililitros por kilo por día de alimentación en contra 30 a 40 mililitros por kilo por día y lo que se notó es que básicamente no había ninguna diferencia en la incidencia de enterocolitis necrotizante que eso es muy importante la otra gran ventaja que tenía es que producía reducía los días de alimentación parenteral y por lo tanto también los días de hospitalización lo que significa que aumentar más rápido de lo que uno hace en cambio de 20 ir a 30 o 40 por día es una cosa segura si bien no disminuye la enterocolitis tampoco la aumenta y tiene la ventaja de reducir los días de alimentación parenteral y generalmente eso puede reducir el día los números de infecciones bueno la leche humana es obvio que es lo que se debe usar para todos recién nacidos sabemos que la leche humana disminuye la infección disminuye la incidencia de enterocolitis la mortalidad readmisiones en el primer año falla de crecimiento discapacidades del neurodesarrollo y la incidencia del síndrome metabólico ¿por qué es tan importante la leche humana? bueno por la presencia de hormonas citoquinas enzimas digestivas factores antimicrobiales factores de crecimiento transportadores inmunomoduladores o sea no es solamente la leche humana por la cantidad de aminoácidos de carbohidratos de grasas sino que la leche humana tiene todo este que la fórmula no lo tiene la otra cosa que se vio es que la leche humana también y se ha descubierto hace unos años tiene células madres y esas células madres son muy pero muy muy importantes porque las células madres son células que son pluripotenciales y que pueden de alguna manera u otra reparar cuando hay daño incluso puede ser en el mismo daño de la mucosa por ejemplo existen de 10.000 a 13 millones y medio de células por cada mililitro de leche entonces un niño tomando leche humana toma ingiere millones de estas células madres que pueden ser muy importantes y que pueden reparar cualquier tipo de daño hay algunos estudios preliminares y son estudios pilotos y preliminares que se hicieron en China en niños que comenzaban con un poquito de enterocolitis eran los chicos que eran una enterocolitis de punto médico no un chico que tenía quirúrgico usaban leche de madre con aumento de las células las madres es un estudio piloto y estos chicos mejoraron entonces es importante pensar eso bueno la academia americana de pediatría la academia canadiense de pediatría dice que todo recién nacido de pretérmino debe recibir leche de madre y fortificada especialmente en aquellos de menos de 1500 o menos de 1800 gramos la leche materna fresca es preferible a la leche congelada especialmente como dije anteriormente porque estas células madres tienen una duración de unas 4 a 6 horas y si se congelan esto se pierde la leche de banco pasteurizada y fortificada debe usar si no hay leche de madre es decir sería bueno que en cambio de usar fórmula se puede se pueda usar leche de banco y es importante no sé cómo es la situación en México acerca de los bancos de leche que en Estados Unidos y en Canadá son muy comunes la otra cosa que es importante es cuando uno ve la proporción de leche humana y la incidencia de enterocolitis necrotizante cuanto a mayor cantidad de leche humana ese recién nacido que sea prematuro recibe la incidencia de enterocolitis es menor entonces la incidencia va a ser mucho mayor en un prematuro pequeño que recibe solamente fórmula la otra cosa es qué pasa entre leche humana y fórmula bueno este este meta análisis obviamente habla a favor este del uso de leche humana con este reducción de la enterocolitis necrotizante cuando se compara leche de banco contra fórmula obvia la leche con el uso de leche de banco también se disminuye de forma significativa la enterocolitis necrotizante en cuanto a fortificadores sabemos que todo recién nacido prematuro la leche de madre no es suficiente para todos los requerimientos que este recién nacido necesita en los últimos años se empezó este a a promocionar el uso de fortificadores de con leche humana en lugar de los fortificadores comunes que venían como si fuera con leche de vaca y hubo este bastante este bastante tumulto especialmente en Estados Unidos porque decían bueno usar solamente leche humana y que los fortificadores sean de leche humana pero el precio es realmente increíble entonces hicieron varios estudios y básicamente no han demostrado que con el uso de humifica humificadores de leche humana se benefician cuando se compara con fortificadores de leche con fortificadores bovinos la otra cosa que es importante es que existe una correlación entre la duración de antibióticos y la incidencia de enterocolitis necrotizante con el aumento de días de exposición aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante entonces es importante cuando uno trata a recién nacidos especialmente a recién nacidos muy pequeños realmente justificar si ese niño necesita antibióticos muchas veces uno empieza antibióticos porque sí bueno si los cultivos son negativos cuanto antes uno pueda disminuir la cantidad de antibióticos va a largo plazo disminuir la cantidad de enterocolitis necrotizante lo mismo ocurre con el uso de antiácidos y se ha demostrado que con el uso de bloqueadores de H2 aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante la otra cosa que es muy importante es empezar a hablar de la colonización intestinal una cosa que es importante es que yo creo que lo empezamos a conocer en los últimos años que siempre pensamos que el líquido amniótico era un líquido que no tenía bacterias y eso no es cierto se ha demostrado que el feto está expuesto en útero en el líquido amniótico aunque no haya ruptura de membrana a bacterias y se vio que en el mecoño de prematuro se puede descubrir un ADN bacteriano una vez nacido la flora intestinal de ese recién nacido va a variar con el tipo de alimentación no va a ser lo mismo si se utiliza leche de madre que es fórmula y también con la vía de nacimiento la flora intestinal es totalmente diferente en un niño que nace por vía vaginal que en un niño que nace por cesárea entonces la mejor combinación es un niño que nazca por vía vaginal y que sea alimentado con leche de madre un niño que nace por cesárea que es alimentado por fórmula y por cualquier otra cosa se le da antibióticos es la tormenta perfecta para producir esa tibiosis y la colonización de ese niño con bacterias que sean más patogénicas que las bacterias que el niño se coloniza con la leche de madre con leche de madre por lo general se colonizan con bifidobacteria y lactobacilo mientras que los niños que reciben fórmula se colonizan con coliformes enterococos bacteroides que estas estas bacterias son muchísimo más patógenas y la colonización es diferente en un niño que es admitido que está con su mamá que es admitido con lucín porque ya dentro de lucín existen bacterias como dije anteriormente el uso de antibióticos y el retraso en el comienzo de alimentación influencia el tipo y la cantidad de organismo y por eso nosotros queremos darle aunque sea una gotita de calostro dentro de las primeras horas de vida aunque no sea una alimentación aunque la mamá no tenga suficiente leche unas gotitas de calostro siempre van a servir para cualquier recién nacido lo que aquí vemos es este se sacaron este unas muestras de materia fecal de recién nacido que tuvieron enterocolitis necrotizantes y en aquellos que eran controles y como se ve bien claro existe una diferencia significativa en cómo estos recién nacidos están colonizados y esto se hizo antes que el recién nacido tenga enterocolitis necrotizante entonces la presencia de algunas bacterias nos pueden indicar que va a haber un aumento del riesgo de esta enterocolitis necrotizante entonces viene todo todo el tema de probióticos que los probióticos son bacterias vivas no patógenos que residen en el tracto digestivo de los recién nacidos sanos y se postula que el uso de probióticos en prematuros puede evitar la colonización con organismos patógenos entonces la idea es bueno este si uno le da probióticos estos probióticos este van a evitar la colonización con con otros el problema es que hay algunos estudios que han demostrado que el uso de bifidobacteria y lactobacilo disminuye la incidencia de enterocolitis y sepsis tardío pero ¿cómo actúan los probióticos? bueno una de las cosas que hacen es aumento de la producción de citoquinas antiinflamatorias disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias disminuyen la permeabilidad intestinal mejoran la alimentación enteral aumenta la secreción de musina y beta defensing disminuye la adherencia de los patógenos y aumenta los niveles de inmunoglobulina o sea que en teoría los probióticos tendrían que funcionar entonces hay algunos beneficios que están atribuidos a los probióticos pero también hay algunos problemas que están referidos y en este momento existe por lo menos en Estados Unidos y en Canadá muchísima controversia acerca del uso o no el uso de probióticos es una cosa que se está estudiando y existe muchísima controversia ¿qué es lo que dice la última revisión de Cochrane y esta es que fue producida el año pasado entonces esta habla de los probióticos en niños de menos de 1500 gramos y dice que en relación a enterocolitis necrotizante puede reducir el riesgo y se necesitan tratar 33 niños para disminuir una enterocolitis necrotizante y dice que probablemente reduce levemente la mortalidad y van a necesitar darle a 50 niños para evitar una mortalidad y dice que probablemente sin o con efecto muy pequeño en la sepsis tardía y en cuanto al neurodesarrollo sin efecto o con un efecto muy muy pequeño y para los de menos de un kilo lo que este este el Cochrane dice es que en los pequeños muy muy pequeños el efecto es pequeño prácticamente sin efecto en la mortalidad no hay efecto en la sepsis tardía tampoco hay efecto y para el neurodesarrollo este no hay data entonces en este momento se están realizando estudios y se hizo un estudio muy grande en Estados Unidos y yo creo que se va a publicar en los próximos meses ya finalizaron de reclutar a todos los pacientes realmente es un estudio muy grande y yo creo que este estudio nos va a ayudar a pensar qué pasa con los probióticos con el tema de los probióticos es que hay muchos estudios pero cada estudio usa probióticos que son diferentes entonces eso es lo que hace que los estudios sean difíciles de comparar el otro tema que es importante es el tema de las transfusiones y enterocolitis necrotizantes este es otro tema que es bastante controversial y hay muchos estudios en este momento se está realizando un estudio muy grande y lo que ocurre es que hay algunos casos de enterocolitis necrotizantes que fueron asociados es decir no se sabe si es causados pero si no que hay una asociación con una transfusión entre las 2 y 48 horas antes ese niño se transfundió y después de ese tiempo los niños comenzaban con enterocolitis y eso ocurría en recién nacidos de baja gestacional que recibieron una o dos transfusiones previas y que presentaban un hematocrito muy bajo el mecanismo que se asocia es que una anemia severa muy muy severa puede llevar a cambios inflamatorios por isquemia quizás de la mucosa intestinal con infiltración de macrófagos y cuando uno transfunde a esos chicos se puede llegar a producir una activación de macrófagos a través de los receptores tol 4 causando daño entonces es otro mecanismo y existe lo que se llama transfusiones asociadas a la enterocolitis necrotizante y eso se debe a que los glóbulos que uno transfunde son de menor deformabilidad y producen la activación de células endoteliales por hipoxia anemia hipovolemia puede ser por disminución de la liberación de oxido nítrico puede ser por aumento de hemólisis liberación de citoquinas existen muchos mecanismos que están asociados y está muy asociada especialmente cuando la anemia es severa y prolongada la otra cosa que es importante es pensar que también hay algunos factores genéticos y hay algunos genes y hay algunos recién nacidos que tienen genes que están predisponen a esos recién nacidos al desarrollo de enterocolitis necrotizante y este es un área que está en estudio la otra cosa que es importante es que no toda la patología intestinal es enterocolitis necrotizante entonces hay que pensar en diferentes cosas es un niño de término es un niño de pretérmino qué es lo que pasó se lo transfundió no se lo transfundió qué es lo que pasa con estos niños y en los últimos años se habló de lo que se llama enterocolitis inducida por la proteína y básicamente esto se ve muchas veces en recién nacidos prematuros y esto se ve una hipersensibilidad no mediada por la inmunoglobulina y estos recién nacidos por lo general se presentan con vómitos distensión abdominal diarrea muchas veces con sangre en materia fecal dificultad alimentaria letargo apnea y shock por lo general no presentan apnea y shock por lo general presentan un poco de vómitos y sangre en la materia fecal si uno le hace una radiografía presentan una dilatación de asas y puede uno pensar en que este niño tiene neumatosis pero la otra cosa que estos niños se presentan es con trombocitosis leucocitosis eosinofilia y la CRP el CRP es por lo generalmente bastante bajo entonces una de las cosas que estos niños presentan es con eosinofilia y una CRP bajo mientras que por lo general con la enterocolitis necrotizante el niño puede desarrollar trombocitopenia y no trombocitosis entonces son entidades diferentes pero cuando uno mira la radiografía uno se preocupa mucho entonces hablamos de radiografía una de las cosas nuevas que se está viendo en enterocolitis necrotizante y en general en neonatología es el uso de ultrasonido y el uso de ultrasonido que inicialmente se le utilizaba como una ecocardiografía se le utiliza para ver un ultrasonido del pulmón pero últimamente también se está utilizando para investigar el tracto intestinal porque lo que hace es detectar líquido intraluminar extraluminar o una colección es una visualización directa del grosor de la peristalsis y la ecogenicidad de la pared intestinal y puede ayudar a evaluar la perfusión arterial de ese intestino entonces por ejemplo muchas veces uno encuentra esto con un ultrasonido que es la demostración de neumatosis y es importante ver los cambios en perfusión y grosor de la pared intestinal que van demostrando diferentes estadios de la enterocolitis necrotizante no es lo mismo lo que se observa por ejemplo en la parte B que lo que se encuentra en la parte E en la parte B se encuentra un aumento de alguna manera o otra una hiperemia mientras que en la E básicamente no se ve ningún tipo de flujo sanguíneo y esto muestra un ultrasonido con lo que se descubre durante la operación como ustedes ven se ven asas que están hiperemicas con flujo alrededor de toda la circunferencia al costado pero el asa central presenta una pared irregular con una ecogenesidad neumatosis y no hay flujo de la pared seguramente necrosis y cuando uno mira la muestra básicamente puede notar cuál es la diferencia entre uno y otro entonces si uno tiene la sospecha de esta patología intestinal es importante mirar a todo el niño entonces bueno pensar obviamente con análisis de laboratorio el uso de radiografías el uso de ultrasonido puede ayudar a uno a ir delineando cuál es el problema que tiene este recién nacido y de qué manera abordarlo porque si este recién nacido por ejemplo se presenta con por ejemplo con una un problema de intolerancia a la proteína es un chico que en su este ultrasonido va a presentar menos cambios que en un chico que presenta enterocolitis necrotizante la otra cosa es en cuanto al tratamiento en aquellos niños quirúrgicos se discute el drenaje peritoneal versus la laparotomía y se han hecho estudios randomizados controlados donde se demostró que no hay mucha diferencia en mortalidad morbilidad gastrointinal y estadías hospitalarias cuando uno usa este drenaje peritoneal versus la parotomía que en algunos niños con el drenaje peritoneal es suficiente pero algunos niños deben irse a la parotomía pero lo que sí se vio que en aquellos niños en donde se hacía solamente el drenaje peritoneal podía haber un aumento de parálisis de oral y problemas a largo plazo porque si uno no hace la parotomía pudiera dejar todavía en el abdomen un ambiente inflamatorio para el intestino necrótico que produce efectos sistémicos responsables de problemas a largo plazo entonces ya para terminar porque estamos básicamente llegando a los 45 minutos que se me dieron en Canadá estamos tratando y usando evidencia tratar de ver de qué manera podríamos bajar la incidencia de enterocolitis necrotizante y cuáles son las las cosas que uno puede hacer para disminuirle cosas que ya se han comprobado y que es muy importante que se utilicen número uno antes de nacer el uso de esteroides antenatales ha demostrado que disminuye la enterocolitis necrotizante número dos el uso de leche humana preferible la leche humana de la madre leche fresca mejor que congelada si no utilizar leche de banco cuando la leche de madre no está dispuesta la otra cosa es qué tipo de saturaciones uno va a tener con este niño recuerdan que hace unos años se hicieron unos estudios donde se comparaba dónde tener las saturaciones de los niños pequeños y entre 88 92 91 95 y lo que se vio que los niños que estaban expuestos a menor saturación había un aumento de la mortalidad y un aumento de la enterocolitis necrotizante entonces la recomendación ahora es tratar de mantener esa saturación entre 91 y 95 por ciento el uso de probióticos está todavía es muy controversial pero si se usan probióticos la mejor indicación es una combinación de varios probióticos y no solamente de una sola cepa el uso de lo que se llama terapia oral inmune que es el uso de gotas de calostro que uno lo puede poner en las primeras horas de vida en la mucosa mucal del recién nacido las primeras gotas que la mamá tiene eso ayuda y se ha comprobado que disminuyen la incidencia de enterocolitis necrotizante como dije anteriormente la implementación de regímenes alimentarios es también bastante importante evitar una anemia muy muy severa entonces ver cuando transfundir a esos recién nacidos aunque no estén sintomáticos o si se los transfunde qué hacer si alimentarlos o no alimentarlos les dije anteriormente que ahora estamos haciendo un estudio donde niños que están muy anémicos y que uno los quiere transfundir por anemia la mitad de esos niños van a seguir continuándose con la alimentación mientras se los transfunden y la mitad de los niños se va a parar unas tres horas antes durante la transfusión y tres horas después de la transfusión se va a parar la alimentación y ver si hay una incidencia o no de enterocolitis necrotizante entre estos niños bueno es importante un buen manejo de los líquidos de estos niños como dije anteriormente disminuir el uso de antihistamínicos evitar el uso prolongado de antibióticos por ahí el uso de ibuprofeno en lugar de indometasina parece disminuir la incidencia de enterocolitis necrotizante entonces para terminar sabemos que la leche humana previene enterocolitis necrotizante en prematuros y se necesitan 10 niños para disminuirla la enterocolitis necrotizante tiene morbilidades a corto y a largo plazo no solo digestivo sino en otros órganos el uso de protocolos alimentarios disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante el ultrasonido es una buena y nueva herramienta y piensen que no toda patología abdominal es enterocolitis necrotizante entonces le quiero agradecer por su atención y estoy preparado para contestar preguntas si hay alguna gracias doctor muy enriquecedora su charla y si efectivamente tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar nos comentan que si el uso de la fórmula extensamente hidrolizada versus la elemental nos puede ayudar como alimentación de inicio en los prematuros supongo que obviamente enfocado hacia el tema sí parece que sí pero yo lo que diría es que insistan con la leche de madre insistan con la leche de madre insistan también con el banco de leche son cosas que es muy importante tratar de sacar la fórmula a los prematuros hablar con las familias ya sé que no es fácil pero hablar 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 y pensar en todas los beneficios que tiene la leche opana también nos hacen un comentario respecto a la saturación nos menciona el doctor que lo que ve recientemente es que la saturación ideal de entre 91 y 95% es una sugerencia que han tenido para bajar más el rango y poder evitar justamente aparte de los demás daños que conocemos por el exceso de de acuerdo sí del oxígeno de acuerdo es de 91 a 95 lo que se está indicando ahora antes usábamos 88 a 92 pero cuando se hizo ese estudio grande en Estados Unidos se vio que usando saturaciones más bajas aumentaba la mortalidad que eso fue el problema más grave que se tuvo y bueno también se encontró que aumentaba la enterocolitis necrotizante pero en Estados Unidos se aumentó el rango de saturación especialmente por ese miedo al aumento de la mortalidad pero tiene el problema de que hubo aumento por ejemplo de la retinopatía así es y aumento de bueno también nos hicieron llegar otra otra pregunta sí adelante ok gracias doctor disculpe dice que es recomendable los probióticos desde qué edad gestacionar o desde qué día de vida y por cuánto tiempo buena pregunta bueno es un tema controversial aclaro es un tema controversial pero en qué niños bueno nosotros lo hemos usado en niños prematuros es decir a partir niños prematuros la excepción sería un niño que tenga por ejemplo una gastroquisis o alguna patología quirúrgica nosotros empezamos en los primeros días de vida el día dos o tres de vida empezamos con los probióticos y los continuamos hasta las treinta y cinco semanas pero aclaro que es un tema controversial muy controversial ok nos comenta también una doctora en el chat que si no contamos con leche materna o leche pasteurizada es preferible dejar en ayuno al recién nacido no bueno yo creo que es mejor no lo puede dejar en ayuno para siempre no si no hay bueno hay que usar fórmula obviamente no hay que usar fórmula pero lo ideal sería usar leche de madre incluso hay que insistir a las mamás son muy pocas aunque sean pequeñas cantidades especialmente los prematuros muy pequeños no van a necesitar tanto los primeros días de vida entonces este bueno dejarlo en ayuno contra contra fórmula yo comenzaría con fórmula pero yo insistiría con la leche humana ok doctor gracias tenemos otra pregunta también por parte del público donde mencionan que posterior a la transfusión la alimentación debe iniciarse en cuanto tiempo después en el caso de las anemias severas bueno eso en ese momento lo estamos estudiando hay algún todavía no hay no hay una respuesta hay muchos trabajos en este momento es un trabajo que es multinacional en el que como le dije anteriormente se randomizan a los pacientes la mitad va a tener va a estar en ayuno por tres horas la transfusión y en ayuno por otras tres horas en ayuno significa las tres horas antes se lo pone en ayuno y se empieza con un destrozado por supuesto o no hace falta alimentación si el chico estaba con alimentación enteral total bueno a ese chico por tres horas no le vamos a empezar alimentación para enterar por tres horas a lo mejor glucosado se lo transfunde se espera se espera tres horas y después se lo comien esa alimentación ese es el estudio que estamos haciendo en este momento especialmente los niños que estuvieron muy muy anémicos aunque no estuvieran sintomáticos que uno dice bueno lo voy a transfundir porque la hemoglobina es realmente muy baja yo he visto un par de niños pero un par que estaban lo más bien que uno los transfundió porque estaban realmente con una hemoglobina muy muy baja y 24 horas más tarde estos niños presentaban con una enterocolitis necrotizante terrible a mí me asusta pero es experiencia personal por eso somos parte de un estudio es un estudio bastante grande y yo creo que en un año vamos a tener la respuesta porque es un estudio que es multicéntrico y en varios países si la otra pregunta casi es similar porque refieren que la suspensión de alimentación antes de la transfusión si prevendría la enterocolitis pero va a unar justamente a lo que nos comentan del estudio bueno en el chat parece ser que ya no tenemos más preguntas solamente pues sí lo felicitan por la ponencia excelente aportación muchas felicidades doctor muy buenos comentarios por parte de la audiencia doctor bueno muchísimas gracias no sé si alguien perdón no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta parece ser que no doctor parece que ya no hay más preguntas solamente los comentarios de felicitaciones que han dejado en en el chat bueno muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes muchas gracias doctor fue una excelente plática yo creo que todos quedaron muy contentos con las aportaciones que tenemos y en espera del estudio que se está realizando para saber los resultados perfecto hasta luego hay una pregunta sí más aquí que nos mencionan bueno no la dejaron completa dice la distensión abdominal persiste no sé si era algún comentario de la doctora o o iba a ser una pregunta no no sé si la desea completar la doctora no creo que parece ser que no bueno ya no la completó o quería saber parece que no pues muchas gracias doctor hasta luego quedamos a a sus órdenes igual pendientes del estudio y cualquier otra cosa muchas gracias no por favor hasta luego hasta luego un saludo Gracias. 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 Gracias.